Ahí está el compañero Ospina con su lugarteniente, están haciendo el ángulo de inclinación, luego va a venir, vean ustedes, con un instrumento, está midiendo, es un panel que se ha juntado y se ha convertido en una maleta portátil. Ahí vean los estudiantes, Orellana es el número que no tiene casco. ¿Cuándo tiene la inclinación? 40 grados.